Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Como habíamos visto en uno de los primeros videos que subí a esta plataforma, desde que existe el ser humano siempre tuvo el profundo deseo de conocer la frase de Aristóteles, de comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Para eso no solamente registra o toma nota de lo que ocurre, sino que siempre trató de dar cuenta de qué es aquello que ve, o sea, no se limita a describir, sino que intenta también explicar los hechos más variados. Lo mismo vale para la ciencia. Esta no se limitó a decir que ocurren ciertas cosas o que ciertas cosas son de cierta manera, sino que ha intentado e intenta decir por qué ocurren ciertas cosas o por qué ciertas cosas son de cierta manera. Entonces, en una primera aproximación podría decirse entonces que una explicación científica es un intento de respuesta a la pregunta por un porqué. La explicación científica es aquella por medio de la cual se intenta, ante un enunciado verdadero, dar las razones que llevaron a que se produzca el hecho descrito por dicho enunciado, dice Klimovsky. ¿Qué proporciona entonces una explicación científica? Proporciona razones para que aquello que parecía intrigante, una vez explicado, deje de serlo y se transforme en un hecho natural que debió haber ocurrido así y no de otra manera. A fin de presentar la elucidación realizada por Hempel del concepto de explicación científica, es necesario introducir primero alguna terminología técnica habitual. Se denomina explanandum al enunciado que describe aquello que requiere de una explicación. O sea, nosotros partimos por la conclusión. Tenemos este hecho y queremos intentar explicar por qué sucede este hecho. Tenemos el efecto y queremos dar las causas para dar esa explicación. Y esos enunciados que proporciona la explicación se llaman explanands. La relación entre explanands y explanandum se suele llamar relación explicativa. ¿Qué diferencia hay entre una explicación y una predicción? Bueno, Hempel sostiene que hay una simetría entre explicación y predicción. Esto quiere decir que la estructura lógica de la explicación de hechos particulares y de la predicción es exactamente la misma. La única diferencia entre ambas es más bien pragmática y tiene que ver con el momento en el que se formula. Nos encontramos ante una explicación si se sabe que ya ha ocurrido un hecho. El problema entonces no radica, como decía antes, en determinar si esa conclusión o ese hecho es cierto o no, porque ya está admitido como cierto, sino que deben buscarse las leyes y las condiciones iniciales que lo posibilitaron. Mientras que si se dispone ya de esos enunciados y deben determinarse sus efectos, deduciéndose la ocurrencia del hecho en cuestión antes del momento de su presente aparición, entonces estamos ante una predicción. Ahora bien, si se hace una predicción y esta se cumple, entonces automáticamente se transforma en explicación. Y a la inversa, ¿no? Si estamos ante una explicación correcta de un hecho observado, sabemos que los mismos datos y leyes hubiesen servido para predecirlo. Pensemos este ejemplo. Conociendo ciertas leyes astronómicas, como cada vez que el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, se ve un eclipse, juntamente con los datos relevantes acerca de la ubicación de estos cuerpos celestes, podemos explicar por qué el eclipse fue visible en una fecha determinada desde cierta región de la Tierra. Ahora bien, si hubiésemos contado con la misma información antes de que el fenómeno se produjera, lo hubiésemos podido predecir. Bien, veamos este siguiente ejemplo de Trunks de Dragon Ball Z. Pero no viajé en esa máquina del tiempo para contarles esto. Goku, quiero que usted sepa algo de suma importancia, por favor escúchame. Ajá. En esta época, dentro de tres años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. Pero cómo sabe Trunks con tanta certeza que van a aparecer dos androides en esa isla ese día, esa hora particular. Bueno, porque él ya lo vivió, ya lo vivió y viaja en el tiempo para avisarle a Goku tres años antes. Este es el ejemplo, ¿no? Él, con la misma información de algo que ya pasó, predice que va a ocurrir de nuevo. Ahora bien, tenemos varios tipos de explicaciones, siendo los primeros dos los más sencillos. El primer tipo de explicación que vamos a ver es el causal, que es básicamente explicar un hecho particular a partir de causas. Entonces, el requisito para que una explicación causal sea tal, es que la relación entre causa y efecto sea asimétrica. O sea, la causa produce el efecto, pero el efecto no produce la causa. Mientras que la explicación teleológica es una explicación que da cuenta de ciertos fines. Suele usarse tanto en biología como en ciencias sociales. Y un ejemplo sería, bueno, ¿por qué ahorras tanto? Y la respuesta, porque quiero irme de viaje. Está haciendo referencia a una finalidad. Después vienen las otras dos, que son un poco más complicadas, que forman parte del modelo de cobertura legal. El modelo de cobertura legal se divide en el modelo nomológico-deductivo y el modelo inductivo-estadístico. ¿Qué es el modelo nomológico-deductivo? Bueno, uno se pregunta, ¿por qué el tapón de esta botella flota en el agua? Porque es de corcho. Entonces, la consecuencia, que es el hecho a explicar, que es este tapón de esta botella flota en el agua, tiene que ser explicado por al menos una ley y al menos una condición inicial. En este caso, la ley sería el corcho flota en el agua y el tapón de esta botella es de corcho. Otro ejemplo. Acabo de tocar el control remoto y la tele no se prendió. Y otra persona me dice, fíjate si no está desenchufado. Bueno, esa es otra explicación nomológica-deductiva. Aparto de la consecuencia, de la conclusión, este televisor no se enciende e intento buscar una causa por qué este televisor no se enciende con una ley y con una condición inicial. La ley sería, los televisores desenchufados no se encienden y este televisor está desenchufado. O sea, todo lo que vemos acá es que una ley se refiere a una generalidad y necesitamos la condición inicial, como cuando vimos el ejemplo de todas las ratas envenenadas mueren, esta rata está envenenada, cumple con las condiciones de la ley, por lo tanto, esta rata morirá. Es exactamente lo mismo. Como la conclusión se deduce de las premisas, podemos decir que la explicación nomológica-deductiva es un razonamiento válido. ¿Qué requisitos tiene que tener una explicación nomológica-deductiva para que sea tal? Bueno, primero, las proposiciones que constituyen el esplanans tienen que ser verdaderas. Y segundo, el esplanans debe tener, como ya habíamos dicho, por lo menos una ley general y por lo menos una condición inicial. Veamos otro ejemplo. Nosotros queremos saber por qué la sombra que proyecta el sol sobre este árbol es de 7 metros. Entonces decimos, bueno, la altura del pino es de 3 metros y el sol está en tal ángulo. El piso es horizontal. Todas esas son condiciones iniciales. Y necesitamos una ley. La ley es, los rayos de luz se propagan en línea recta. Entonces intentamos explicar por qué la sombra es de 7 metros aduciendo todas las condiciones iniciales y la ley. Esto está bien hecho. Es una explicación nomológica-deductiva que es correcta. Ahora, si uno se pregunta por la altura del pino y como causas pone a la sombra de 7 metros dice, ah, claro, la altura del pino es de 3 metros porque su sombra es de 7. Suena medio extraño. O sea, mientras que el esquema A es satisfactorio el B no lo es aun cuando es perfectamente adecuado deducir la altura del pino a partir de la información de las premisas. Esta es la crítica que le hace Salmon a Hempel. En realidad, la altura del pino debería ser explicada por su edad, por la especie, por la ley esta los pinos X con nutrientes N crecen medio metro por año y por la condición inicial el terreno tiene las nutrientes N. Entonces, mientras que los esquemas A y C entre las condiciones aparecen las que pueden jugar el papel de causa, en el B pareciera ser que no es satisfactorio porque no se incluyen las causas de la altura del pino entre las premisas. O sea, Salmon nos quiere mostrar que las explicaciones tienen que decirnos algo acerca de los procesos causales subyacentes porque si no quedaría algo tan extraño como que si la sombra no hubiese sido de 7 metros la altura del pino no habría sido de 3 metros. Ahora, Salmon entonces agrega dos requisitos más para que una explicación nomológica deductiva sea tal. El esplanandum debe deducirse lógicamente del esplanans pero no a la inversa, lo que habíamos visto con la explicación causal. O sea, que entre las premisas debe estar la causa del hecho explicar. Y por el otro lado, la relevancia explicativa. O sea, dadas las condiciones iniciales y leyes generales mencionadas en el esplanans, el suceso esplanandum era de esperarse con certeza y necesidad. Ahora, tenemos que ver el otro tipo de explicación que es un poco más complicada que es la explicación estadística inductiva. Hasta acá nos hemos ocupado especialmente de las explicaciones basadas en leyes de carácter estrictamente universal del carácter todos los A son B o todos los A tienen B o pertenecen al grupo tal. Pero además, en las ciencias empíricas muchas veces se logran descubrir regularidades que sin ser estrictamente universales en el caso de se cumple para todos los casos señalan por lo menos una proporción especificada de objetos o fenómenos de una clase que pertenecen también a otra. Entonces, en la explicación estadística inductiva se pretende explicar un hecho particular apelando a al menos una ley estadística y una condición inicial en vez de ley general, ahora vamos a hablar de ley estadística. En estos casos, lo enunciado en el esplanandum se infiere inductivamente del esplanans en lugar de deducirse de él. Esto significa que el esplanandum queda explicado o es de esperarse con cierta probabilidad. Entonces, las leyes estadísticas se constituyen a partir de la inducción de lotes de casos como el ejemplo de las viruelas. Los chicos, tanto porcentaje de chicos se van a contagiar de sus amigos de viruela. Eso es una inducción de lotes de casos y las explicaciones estadísticas inductivas pueden explicar casos particulares pero no de manera certera. El carácter no concluyente de las explicaciones estadísticas inductivas comporta una grave consecuencia y esta es la llamada ambigüedad de la explicación estadística. Si queremos explicar por qué cierto caso A es B podemos echar mano de este esquema pero también podríamos usar el mismo esquema para explicar por qué cierto caso A no ha sido B. Entonces, una explicación estadística de por qué Juancito tiene trastornos pulmonares puede basarse en que hemos establecido una ley según la cual el 75% de los fumadores tienen trastornos pulmonares y es bien sabido que Juancito se fuma tres atados por día con lo cual se puede afirmar con un 75% de certeza que Juan tiene trastornos pulmonares. Pero, ¿ahora qué sucede? Jorge también es fumador y no tiene trastornos pulmonares. ¿Cómo se puede explicar que Juan sí tenga trastornos pulmonares y que Jorge no? Y bueno, porque justamente está diciendo que el 75% va a tener trastornos pulmonares y que va a haber un 25% que no va a tener trastornos pulmonares. La ley que permite explicar los casos con trastornos y los casos sin trastornos es la misma. Este es un verdadero problema, ¿no? Porque es muy difícil determinar cuál es el sustento de las leyes estadísticas y cuál sería la manera de mostrar que deben ser abandonadas. Porque que Jorge sea fumador y no tenga trastornos pulmonares en cierta forma ya estaba contemplado en esa ley estadística. El hecho de que muchos casos no la cumplan no es un motivo de rechazo de la ley ya que en su propio enunciado el X% de los casos A también son B está implícito que existe otro porcentaje que cumple con una condición y otro porcentaje que no cumple con esa condición. Es por esto que se contrastan con un lote de casos y no con casos particulares. Por este motivo, Hempel, las características o los requisitos que pide Hempel es que la probabilidad con la que se extrae la conclusión tiene que ser alta para así evitar el abuso explicativo de las estadísticas. Si bien estas explicaciones estadísticas inductivas tienen estos problemas, sirven para tomar decisiones. Así, por ejemplo, la experiencia clínica puede haber mostrado que no todas las infecciones producidas por estreptococos se curan por la aplicación de penicilina. Pero si yo tengo estreptococos voy a tomar penicilina por las dudas. Lo mismo que cuando dicen hay 80% de probabilidades de lluvia. Yo agarro el paraguas, aunque después capaz esté todo el día con el paraguas y no sepa dónde ponerlo. Ahora bien, si uno dice la mayoría de los estudiantes que estudian mucho se sacan un 10 en los exámenes. Juancito estudió mucho. Juancito se sacó un 10. Uno no sabe cuál es ese porcentaje, si es alto o bajo, porque qué es mucho. Puedes estudiar mucho. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días? No lo sabemos. No se puede identificar. Pero podemos decir, bueno, estudiar hace que el resultado cambie entre aprobar y no aprobar un examen. Esto es una explicación por relevancia estadística y es la otra crítica de Salmon a Hempel. O sea, la probabilidad de sacarse un 10 estudiando mucho quizás sea baja, pero es mucho mayor que estudiando poco. Estudiar mucho es entonces un factor relevante para explicar la ocurrencia de un 10 en el examen. Bueno, espero que les haya gustado este video y si les gustó se suscriban al canal y nos vemos en el siguiente video que ya va a ser el resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Les mando un saludo.